Yo como bien surgió por hacer un cambio radical en nuestra vida. Yo llevo casi 10 años trabajando como arquitecta y veíamos que en casa al trabajar los dos nunca teníamos tiempo para nada y al final terminábamos comiendo cosas que no queríamos. Y decidimos montar Yo como bien para poder resolver el mismo problema que nosotros teníamos en casa en otras familias. Lo que hace es enviar a domicilio cinco recetas y todos los ingredientes para poder realizarlas. Esas recetas las ha pensado nuestra nutricionista Irene, con lo cual te aseguras que estás comiendo sano y además te llega todo en las cantidades necesarias para hacerlo, con lo cual ya dejas de tirar comida. Con esto el cliente se viene a tener que ir a comprar, ya que yo personalmente voy y compruebo que el producto fresco que les vamos a servir es producto de carne. La semana que ve, si no hubieras merlusa, también tienen sepia de plaza, te puedo ofreír llobarros, llobarros, donáis molvores de plaza de alta calidad. Y de esta manera el cliente come cosas diferentes, sencillas de hacer, porque nuestro tiempo es como máximo 25-30 minutos para cada receta. La típica presión que siempre las personas encargadas de eso en casa es ¿y hoy qué voy a hacer de comer? Pues eso ya se olvida. Tenemos clientes, familias en las que las dos personas trabajan. Lo que quieren es, bueno, no tengo tiempo, pero no quiero acabar comiendo siempre algo congelado y ya rehecho. Hoy tenemos un precio promocional, que es la primera cesta para dos personas con cinco comidas, que es de 39 euros, y otra para cuatro personas, que es de 49 euros. Hola, buen día. Así no te la asegura bolsado yo como ve. Muy bien, gracias. Bueno, pues nosotros estamos contentos porque nuestro cliente lo que consigue es evitar tenerse de comprar, por lo tanto tiene más tiempo, deja de tirar comida, tiene más salud porque nuestro nutricionista es la que dice el menú que va a comer y además nos están diciendo que están ahorrando dinero. Así que, bueno, estamos contentos porque creo que vamos por buen camino. ¡Gracias!